Bienvenidos a Motomundi TV. Atención aventureros amantes del off-road, en esta oportunidad te vengo a presentar el modelo Baja Waterproof de la marca italiana TCX, disponible en todas nuestras tiendas de Motomundi y en motomundi.cl Partimos con las siglas CFS, Comfort Fit System. Es una tecnología que aplica TCX a la mayor parte de sus botas de turismo y de aventura. Eso significa, se traduce en mayor comodidad. La bota se adecua a la anatomía del pie del piloto. Hablamos de los materiales, materiales de cuero genuino casi en la totalidad de la bota. Acompañan a esto paneles de acordeón. Acá en la parte frontal ya pueden observar y en la parte posterior también paneles de este mismo material. Acordeón, eso va a favorecer por supuesto la flexibilidad de la bota a la hora de hacer off-road, a ponernos de pie sobre la motocicleta y también a la hora de caminar, de hacer algún trekking. También gamusa, acá en la parte interna, gamusa resistente a las altas temperaturas que expulsa el motor muy cerca de la bota del piloto. Bueno, resiste a altas temperaturas y también favorece el control de la motocicleta, mejorando el grip. En ajustes posee tres broches de poliuretano resistentes a los golpes. Tres broches que son reemplazables y que son totalmente ajustables, brindando seguridad a que la bota se complemente con el pie del piloto. ¿Por qué broches y no cierre? Es una bota orientada a off-road, a circular bajo condiciones de polvo, de tierra, barro, inclusive si vamos a un salar bajo el ambiente que este significa sal. Los cierres tienden a trancarse, a trabarse de manera muy fácil con estas condiciones ya mencionadas. Los broches no, evitan justamente eso. Comodidad y seguridad a toda prueba con este tipo de ajustes. En seguridad también hablamos de las protecciones, muy importante en este tipo de botas Adventure, protección de poliuretano, una gran placa acá en la zona de la tibia, protegiendo de golpes causados en un accidente y también que la propia motocicleta muchas veces sucede. La rueda delantera arroja algún objeto, alguna piedra, algún tronco, alguna madera. Bueno, esta gran placa va a evitar algún daño al piloto. Refuerzos en punta, refuerzos en talón, refuerzos en la zona del malédolo, acá en la zona de la tibia, dos placas a ambos costados. Ahora hablemos de la suela. Es una suela que posee un dibujo disímil, bastante diferente dependiendo de la zona. Observamos acá un dibujo en la zona del pedalín de la motocicleta. Es un dibujo específico para mejorar el grip, para mejorar el agarre del pie con la motocicleta, con el pedalín en este caso. Otro dibujo distinto en la zona de la punta y en la zona del talón, que aseguran tener buen agarre a la hora de tener que bajarnos de la motocicleta, efectuar caminatas, hacer una pequeña excursión, caminar por la ciudad sin ningún inconveniente. Pasemos a hablar de la parte interna de la bota. Internamente poseen materiales de mesh, estas telas intercaladas, las cuales están orientadas a favorecer la buena ventilación, la buena respirabilidad del pie, expulsando la transpiración del pie del piloto hacia el exterior. Además de esto, posee una membrana waterproof. Ese es el apellido de esta bota. De hecho, se denomina baja waterproof, el modelo. Vamos a observar esta membrana, la cual por supuesto permite circular bajo fuertes lluvias y también, por qué no, sumergir el pie por cortos periodos de tiempo en algún arroyo, en algún río, si es que estamos haciendo off-road por ese tipo de caminos. La membrana termina acá, hasta eso quiere decir que podemos sumergir el pie hasta ese nivel, no más allá de eso. En la parte posterior, vamos a observar, posee estas paneles reflectantes, los cuales van a ayudar a ser visibles a la hora de tener que circular de noche. Además, en la etiqueta van a observar las siglas CE, lo cual significa conformidad europea. Ha sido sometida a pruebas en seguridad y en calidad por parte de los países miembros de la comunidad europea, lo cual garantiza, por supuesto, que esta bota está aprobada y se puede comercializar al resto del mundo. Es una bota de aventura para hacer turismo si gustas de altos niveles de seguridad y, por supuesto, que orientada a quienes gustan del off-road, del doble propósito. ¿Dónde consigues este modelo? Recuerda, se llama Baja Waterproof, la marca TCX. En toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile, a través de nuestra página web www.motomundi.cl. A quienes están en Argentina, motomundi.com. Me despido, mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta.